Parásitos en el interior de pescados. Es la grave acusación que lanzó una comensal de Cartabio. Administrador del mercado y moradora se reunieron para aclarar la situación. En verdad, ya siento mi cumpleaños y por los hijos estaban mal, le hice el ceviche. ¿Dónde lo compró el pescado? Por allá, por allá lo he comprado el pescado. ¿Y la parada la ha comprado usted? La paradita, sí. ¿Usted ya se entrevistó con el médico veterinario todavía? No todavía es la que vengo a ver, no todavía es la que vengo a ver, porque ¿cuántas personas pueden comer esos animales? No solo yo, el que menos dice que en verdad está con parásitos los pescados. No debe ser así. ¿Primera vez que le pasa eso? Primera vez, ¿para qué voy a hacer? Pero yo me quedo porque todito lo boté. ¿Y la hacía la compra y cuántos tenían? El domingo. ¿Y salían los bichos? Salían los bichos. Mi hijo lo parte el bicho, el espinazo y como pataleaba el bicho ahí de ese tamaño. Vuelta mi nieta, lo encuentra de ese tamaño. Asegura que compró el producto hace un par de días en la paradita y que al momento de servirlo a la mesa se llevó una gran sorpresa. No, no, no he hablado nada. ¿No reclamaba? No, porque fue el día domingo. Ya yo me he ido tarde, mientras lo he preparado, la comida ha sido tarde. ¿Y cómo va a salir de esta venta ahora? Ahorita no sé. ¿No se puede reconocer a la bonita? Claro, sí lo reconozco y ahí está vendiéndole. No sé, pero ahí lo he visto. ¿La venta usted vende ahí? Sí, lo he visto, pero no sé, ahorita sí está ahí. Pero, como digo, la culpa, quizás ella lo compre sin saber, pues también, ¿no? No, ella conoce que vea. Pero entonces, ¿por qué? El que vende su pescado también debe ver, pues. Esto no está ahora, este y ahora, y al que menos me ha dicho que sí es cierto. Hay una amiga que me dice que también lo ha encontrado. ¿También le está tocando los pescados? También le ha tocado. Hay varios en su manique, varios, así les digo, porque no compren, ¿no? Y varios me han dicho que está ahí, que lo han encontrado ese animal. En conocimiento del caso, el administrador del Centro de Abastos, Javier González, refirió que se constatará el puesto donde se habría expendido el producto. Además, mostró desconocer la entidad ante la cual se pueden denunciar este tipo de casos. Esto se tiene que ver qué entidad es la encargada de poder hacer ese tipo de inspecciones al detalle. No, nosotros como mercado, es que la otra situación está, que me estoy escuchando de que lo ha comprado afuera. Afuera, o sea, en la parada, donde no hay control de nada. Nosotros, claro, no asumimos nada, la responsabilidad, ¿en qué sentido? De que estos señores, lo andamos siempre, yéndolo a ver y se desaparece. Los policías se vienen, nuevamente regresan. ¿Sanción entonces no habría en este caso? ¿Sanción, en este caso, para ellos ahorita? No, porque yo hasta ahorita no lo sé. Ahorita no hay una denuncia formal por la parte de la señora Escucho que está comentando, pero tendría que presentar un documento para saberlo exactamente, o sea, formalmente, quién fue, quién le vendió y hacerle seguimiento a la persona. No, exactamente, mire, exactamente la entidad encargada de lo que es el control, de todo lo que es pescados y mariscos, no lo hace el Senasa. Porque el Senasa siempre está reunido con otros, pero en este caso, con todo lo que es ganados y aves, no pescados. Pero en este caso, no, en este caso yo voy a averiguar qué entidad es la encargada de lo que es pescados. Eventos como este deben servir de elección a los compradores para que al momento de adquirir un bien de consumo, opten por hacerlo en lugares que garanticen la salubridad y normas de higiene. ¡Adiós!